dar 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 buenas gente bienvenidos un vídeo más aquí con dar bueno así como en el título voy a mostrarles una técnica que no veo muy a menudo en los jugadores normalmente aquí en iron side de hecho solamente se lo veo a los jugadores digamos pros bueno para hacerla para hacerlo más sencillo voy a mostrarles la panela de izquierda estarán viendo lo que es la recarga normal y a la derecha es la recarga con el truquito entonces como pueden ver una manera es más rápida que la otra ahora cuál es el truquito bueno antes que nada las dos condiciones para que esto funcione la condición uno es que el arma debe tener todavía balas en su cargador por ejemplo aquí tenemos el escarache 19 balas lo puedo hacer incluso si falta todavía una bala esa es la primera condición que aún haya balas en el cargador la segunda condición es que esta arma está este truquito no funcionen todas las armas solamente funcionan las armas que tengan en este tipo de recarga y qué tipo de recarga me refiero es a esta saco el cartucho meto y un golpe si esta de esta recarga la tienen por ejemplo escarache la tiene en la chica 417 la tiene la tiene la m16 la tiene el ar 57 si ese tipo de armas que tengan sacan el cargador meten el nuevo cargador y le dan un golpe extra ese es el truquito es saltarse ese golpe extra y cómo lo hacen pues apuntando a mí me es más fácil porque yo tengo para que mantener presionado el clic se queda apuntando entonces el truquito es cuando termine de meter el cargador o termine de meter el cargador ustedes apuntan y ya se saltan ese ese golpe tenemos aquí el área 57 está acá el cargador mete el nuevo y le da un golpe extra ahora qué pasa que yo disparo ya voy a disparar nuevamente esto para qué me sirve pues para eso para disparar más rápido o el caso de que ustedes saben de que con un organismo no puedes enfrentar entonces si uno hace eso ya puedes correr nuevamente armas que también funcionan con este cuando no tienen balas cuando tienen que jalar ese rojo por ejemplo la bcs vean qué he terminado de jalar ese rojo cuando ya puedo apuntar y seguir disparando cuando aún el truquito es ese armas como el k2c también les sirve si no tiene el tercer golpecito entonces ustedes se lo pueden saltar si apunta y este truquito lo hago siempre en todas las armas incluso hasta las que no tienen este tipo de recarga pues para mantener la costumbre si ustedes ven mis vídeos y se fijan cada vez que yo recargo yo hago un apuntado cuando termino de recargar y es esto lo que hago pero cojo recargo apunto y me voy esto lo hago es esto lo hago en todas las armas pues ya eso era todo un simple ejercicio aquí como recuerdo no funciona con todas las armas no tiene el k12 tiene escrachet la tiene el hk4 17 la tiene la type 89 también se la tiene también la tiene la qz creo que también la tiene se la fuerza también el honey badger también la tiene ese tercer golpecito innecesario la m16 como dije también lo tiene el p90 lo tiene no el p90 no lo tiene el que lo tiene es el área 57 si el que lo tiene es el área 57 que tiene que más lo tiene el vector también lo tiene creo el vector también lo tiene lo que es el ultimax y el de 0 no hay forma de saltarse pero lo que es oh shit que fue eso ok ok what the fuck ok hay una especie de deslizado que ya lo había visto en los servidores discos pero jamás lo había intentado uno sprinta y si ya se agacha wow vaya bugazo pero bueno entonces eso es lo que les quería mostrar pues para que sepan no para que lo vayan utilizando que les conviene la verdad les conviene no sé que que también funcione con el control o el press a ver qué tanto funciona con press cuando dé clic que apunta cuando dé clic nuevamente es a ver no salió bien no funciona funciona pero si dan clic a lo maldita sea funciona si hay que calcular el timing yo no voy a hacerlo pero porque estoy acostumbrado a esta manera hoy yo mantengo el derecho presionado y es que funciona perfectamente bueno vean este este mi vídeo de la escarache está en máxima calidad no vean este lo puse en velocidad 0.5 para que se den cuenta y le disparo yo no me alejo y vean que recargo y apunto de uno vuelvo a matar recargo y vuelvo a apuntar después de entrar el cargador aquí si recargue normalmente porque no había nadie pero bueno me importa mató ese tercero hago el truquito y le disparo de una a te pico el hoyo para esto que sirve esta veamos el clip nuevamente ahí hago el truco hago el truco nuevamente y le disparo aquí el si recargo normal hago el truco y le disparo de una a te pico el hoyo ahí te ahorras un tiempito que te sirve pues para volver a entrar a la batalla vean esto vean esto, vean esto, vean esto pero si de reproducción pongamos el 0.35 estoy disparando con la m16 si o no lo mato, recargo y hago el truco y de una a punto para empezar a dispararle a este señor que está aquí entonces para esto sirve para que lo tengan presente gracias por ver el truco yo me voy a mover